Hola, buenas tardes. Saludos. ¿Cómo andan hoy, jueves 21 de mayo? Con nuevas informaciones con el tema del voto en el exterior, Ricardo, porque aquello que le preguntamos el otro día al senador Adriano Espaillat respecto a qué posición iba a asumir el gobernador Cuomo, que es básicamente quien tiene la última palabra porque es la autoridad estatal de Nueva York. Claro, ya hay respuesta, ya hay una carta de respuesta de la oficina del gobernador Cuomo donde básicamente dice lo mismo que dijo el alcalde de Blasio, el país puede realizar sus elecciones allá siempre y cuando las circunstancias no cambien, que Dios espera que no, Dios mediante, y que se cumplan los protocolos sanitarios en respecto del aislamiento, las medidas de seguridad dispuestas. O sea que si el ritmo de la pandemia sigue como va en los Estados Unidos, no habría razón más que dejadez de la Junta a sentar electoral en no hacer lo que tiene que hacer en términos de logística para que el voto en el exterior haya al menos este producto. Y yo me pregunto, Leila. Y entonces ahora, para establecer si las condiciones no varían, ¿quién lo establece? ¿La Junta o el gobernador? No, ellos. Entonces, ¿no depende de la Junta? ¿Depende del gobernador? No, no, oye, está claro que hay derecho a votar allá. No comience a condicionarlo. Es de la Junta que depende. No, no, no. Hay algo que depende de la Junta. Está bien, depende de la Junta. Sí, está bien. Depende de la Junta. Pero observen que él dice que si no varían las condiciones. Ahora, ¿cuándo se va a establecer que no varían las condiciones? Pero el tema es que en lo que eso pueda pasar, que es una eventualidad, la Junta tiene que trabajar como si se fueran a hacer. Eso. Y pareciera que están lentos en ese proceso. Ah, pero como tú lo dices, pareciera. Digo pareciera, porque no está... No, no es que pareciera, es que están lentos. Domingo, no se puede crear el condicionamiento de que la Junta pueda parar eso. No, 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 hombre, no. No, lo que pasa es... No, 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 pero está bien. Esa es la posición del PRM. ¿Y la tuya de quién es? No, la mía es mía solamente. No, la mía es oficial también, don Domingo. No, no, ningún maldito PLD. Su posición es que te quiera a los otros. No, no, no. Lo que yo estoy es protegiendo al país de la irresponsabilidad política. Independientemente de lo que tú quieras, tú eres la voz. No, no, de la irresponsabilidad política estoy protegiendo al país. No, 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 no. Vamos a retomar el programa para que discutamos el tema con sosiego y con nivel. Bueno, exacto. Lo que pasa es que tú no puedes descalificarme porque yo estoy asumiendo una posición y es mía. Yo no estoy de acuerdo con lo que el Papa dice, mira. Oye, y es mía. Pero ayer... Ricardo, de hecho, yo creo que los dos tienen razón. Bueno, ayer, óyeme, hay un solo punto donde yo estoy claro. La Junta fue negligente y no tuvo la gerencia suficiente para establecer una etapa crítica, una cronología de las actividades al margen de que se dieran o no las elecciones. Asumió que ya no se iba a poder y no trabajaron aquí. Bueno, eso yo no lo discuto. Claro, eso es obvio. Yo no lo discuto ni lo cuestiono. Lo que yo cuestiono es que se diga que depende lo que se haga en territorio norteamericano de lo que haga la Junta. ¿Por qué? Porque se está retorciendo una respuesta. Se está retorciendo. Oye, como digo, estoy haciendo una afirmación grave. Retorciendo una respuesta. ¿Por qué se está retorciendo? Porque el individuo dice que depende de que se mantenga eso. No está diciendo que sí. Cuando usted dice que él dijo que sí, está retorciendo la respuesta. No, no, lo que pasa es, lo que pasa es, Domingo, que antes él en el párrafo dice que no hay, no hay objeción. Sí, pero, pero lo condiciona. ¿Qué si todo sigue? Pero, pero hasta aquí está condicionado, porque todo está condicionado la pandemia. Entonces, ese es el tema. No se puede decir que sí. Él da un sí condicionado. Es que la Junta no había hecho esfuerzo, Domingo. Pero esa no es la discusión. Es que la discusión es esa. No, no, es la discusión, Domingo. No, que la Junta no ha actuado como debe hacer. Esa no es mi discusión. Ah, no es la tuya, pero es la mía. Yo no la cuestiono, la tuya. Tú eres quien entra a cuestionar la mía. Yo nunca he traído, oye, mira, tú haces tu propaganda y yo me quedo calladito. Yo no me meto en eso, porque yo sé que tú estás haciendo propaganda de un partido y yo tengo que respetarla. Ahora, cuando yo digo, tú reacciona, es diferente. Cuando yo hago una afirmación, tú reaccionas. Es que la afirmación tiene un contenido, Domingo. Independientemente de tu voluntad, tú estás justificando la pasividad de la Junta. No. Tú estás justificando que la Junta no ha actuado con la responsabilidad debida. No, oye, mira, yo no estoy discutiendo el papel de la Junta. Estoy tratando de orientar a la gente sobre lo que dice el gobierno norteamericano y el gobierno español. ¿Quieres que te diga una cosa, Fafa? No dicen lo mismo. No dicen lo mismo. No, el español dijo, España dijo, que le recomendó al país que votaran por correo. Sí, por eso no dicen lo mismo. Oye, ya lo dijo. No dicen lo mismo. Le recomendó eso. Entonces, usted no me puede decir que si no se hace la votación en España es porque la Junta no la montó. Sí, señor. Y usted no me puede decir, usted no me, no, porque el español no quiere que la monten allá en territorio español. No, el español ha dicho, el gobierno español. El español ha dicho cómo montarla, ha dicho cómo montarla. Y la Junta dio a responderle para ver si puede hacerlo así. En Estados Unidos no, en Estados Unidos no. Oye, usted no me puede decir a mí que el gobierno español dijo que la montaran. El gobierno español dijo que votaran por correo. Que no la monten allá. Él dijo, no, aquí no, es por correo. Oye. Tiene que ser una modalidad que le han dicho hacer. Bueno, pero está bien. Pero no, pero no dijo que lo montaran allá. Y el que dice que dijo que lo montaran allá, miente. Domingo y mi papá. No se negó. Papá y Domingo. Si me permiten, si me permiten, que estoy viendo la discusión de ustedes como un tercero. Yo pienso que los dos tienen razón, de hecho. Por un lado, en el caso de Domingo, claro que eso depende, la última palabra la va a tener el país en cuyo territorio se pretende realizar, porque cada país es soberano. Bueno, lógicamente, eso va a depender de cada país. Ahora bien, la Junta tiene que trabajar como si se fueran a hacer. Porque si todo sigue como va, se pueden hacer. Que ocurra algo en el medio puede pasar también con las elecciones de aquí, porque a mediados de junio puede dispararse un rebrote. Y la letalidad del crícimo, Dios no lo quiera, y puede pasar algo que haga que las de aquí no se puedan hacer. Pero la Junta tiene que trabajar como está trabajando para que se hagan. Entonces, lo mismo con el tema del voto en el exterior, y lo digo, porque en Nueva York específicamente, falta el 40% del personal todavía para conformar las mesas, los colegios electorales, que son 200 o mucho, que hay específicamente en Nueva York. Y la Junta tiene que encargarse de eso, que no lo ha hecho. Finalmente sobre el tema, porque debemos tocar otras cosas. La carta del señor Aranda ayer, es clara. La Junta le convocó al ingeniero Erasmus, que es el encargado del voto en el exterior, y el ingeniero Erasmus le respondió que no hiciera ninguna reunión ni hiciera nada. O sea, la Junta no tenía en agenda eso, esa es la pura realidad. Puede ser la mejor Junta del mundo, y puede ser que el COVID no deje que se dé, pero lo cierto es que la Junta, por alguna razón, creyendo que la pandemia no iba a permitirlo, por la razón que fuera, no lo puso en una agenda cronológica de trabajo. Y hoy, en Estados Unidos va a haber primaria el 26, y en la costa este, en Nueva York, va a haber primaria. El 23, sí. El 23, perdón. Mira, Ricardo. Y si esa primaria, si esa primaria se dan, miren, señores, si esa primaria se dan, no va a haber manera de que, presencialmente, que se diga que no puede. Entonces, por eso usted tiene que estar preparado. Si la pandemia no lo permitió, amén. Pero usted tiene que estar en su cronograma de trabajo hecho. Mira, Ricardo, que yo no he participado en esa parte de la discusión. Cuando hice... Eso lo estoy diciendo yo, ¿o no tiene razón lo de ustedes? No, no. Cuando hice la intervención, donde responsabilicé la Junta de lo que pudiera ocurrir, la hice sobre esa base. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es que se le mienta a la población. Ahora, yo no participo en este tema jamás, hasta que no pasen las elecciones. No participo en ese tema. ¿Por qué? Porque yo digo una cosa y me plantean otra. No, tú tienes que defender el derecho a la dominicana de votar. No, porque es inútil. Pase lo que pase. No, hago un esfuerzo inútil. No, Domingo, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo no puedo discutir con una persona que yo le diga, mira, el celular es azul. Y él me dice, bueno, porque la lámpara es negra. Y como la lámpara es negra, y esa lámpara es negra... Domingo, tú eres político, yo no me llevo del discurso político, yo me llevo de la racionalidad. Y la racionalidad... Entonces, yo te digo a ti que ningún país ha dicho todavía que se puede montar en su territorio. Y cuando han dado respuesta, son condicionadas. Como esa que dijo Leila. Domingo, ¿hasta aquí van a ser condicionadas? No, no, aquí no, aquí no son condicionadas. ¿A quién se va a votar con una mascarilla? No, no, aquí no son condicionadas. Ricardo Nieves, tú sabes que aquí hacemos un ejercicio de soberanía. Mientras que en otro país no se hace ejercicio de soberanía. ¿Por qué? Porque dependemos de que ellos lo autoricen. Nosotros tenemos derecho aquí a decidir... Pero eso lo sabemos nosotros, yo no te estoy diciendo que ellos... Esa es la discusión. No, tú, óyeme Domingo, no hay objeción. Esa es la realidad. Vamos a hablar ahora con un dominicano, en breve, que nos va a enseñar si hay alguna objeción. Oye, los gringos no se van a venir por las ramas, si dicen no, no es no. Lo que hay es un discurso. Oye, una propaganda en una dirección, con un objetivo puramente político, y no voy a participar en eso hasta el 6 de julio. Bueno, yo te respeto que tú no participes. Ahora, yo te doy diciendo una cosa. Mario Cuomo dijo que no tiene objeción. Esa es la realidad. Vamos a la pausa y retornamos a ese tema.